¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Tengan una muy, pero muy calurosa. Bienvenida, soy Fernando Palomi. Me acompaña en la cabina de comentarios el galardonado Mario Kempis. Prepárense para un electrizante partido de las finales de Champions. Se enfrenta Founders contra Fun Kids. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. David Beckham. Palmas para el arquero. Así formará Founders el día de hoy. Paolo Valdini trabajará junto a Lucio como defensas centrales. David Beckham saldrá junto a De Paul por el medio. Y arriba con su magia, con todo su poder, Cristiano Ronaldo formará con un... Leo Messi para atacar. Y acá se viene el equipo titular de Fun Kids. Peters Michael protegerá la portería. Maguire trabajará con Paolo Valdini para defender. Las cosas se hacen más fácil. Ruth Bullitt saldrá junto a Bellingham en la mitad. Arriba Cristiano Ronaldo, que formará con Ronaldo. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Tapa bien el cintro. La lleva Maldini. Clostermann. Leo Messi. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se escapa la pelota. Está de enorme el arquero. Paolo Valdini con el balón. Neymar tiene la pelota. Es increíble. Si no fuera por este arquero, este empate no existiría. Nada mal, pero esto no se termina. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Ahí tiró libre después de esta falta. Ahí está Tego Hernández. Neymar. El asistente que levanta la bandera. Cristiano Ronaldo. ¡Cristian Rí! La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Este pase tiene potencial. Esta era buena. Podrían haber creado una gran ocasión, pero terminan levantando la bandera. Beckham. Lo tiene Beckham. Posesión recuperada. Le toca a Bellingham. Esa pelota ha salido en lateral. Bárbaro lo anticipo. Rampo busca hacer daño en el último tercio del campo. Cristiano adelantado. Ronaldo. Ahí tiene el coach la pelota. La tiene Messi. De ahí está, se ve escapando. Ha sido una tapada maravillosa. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Se adelanta y logra tener la pelota. Le están achicando los espacios. No puede salir. Intenta el costado de Full Kits. Esto es lateral. Pring Pong. Ahí tiene el coach la pelota. La tiene Messi. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador. El que mueve la pizarra. A ver que logran sacar con este tiro libre. Le toca a Bellingham. Sobre el cierre del primer tiempo, el cuadro local que tiene motivos para festejar con esta pequeña victoria parcial. Pero no tiene que desconcentrarse en el segundo tiempo. No hay que confiarse, muchachos. Es un gol solamente la diferencia. Y a pesar de que están jugando mejor, un descuido después de Cotacano. Leónel Andrés Messi. Atento a que se viene la contra. Era buen el ataque, pero se esfuma. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Se les escapó la pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Pero esto no prospera. Un minuto más le están dando el partido. Este chico no lo querés de cuñado. No te deja hacer nada en el área. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Suena el silbato del inicio del segundo tiempo. Founders, que busca estirar la ventaja. Hullit. Sin sobresaltos. Le queda el balón de nuevo. Ahí está Messi. ¡Messi! ¡Gol! Y ahora están arriba por dos goles. Cristiano dirige el ataque. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Rodrigo de Paul. Cristiano. Ahí tiene el coach la pelota. La tiene Messi. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Y cayó! ¡Gol! 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 Gracias.